Y ya nos venimos aquí. Ya se agarraron el barco y se fueron para allá. ¿Hasta donde nos lleva el barco? Hasta allá, hasta allá. ¿Ale, se va a dar la vuelta? Sí. Pero aquí no es donde está el Cristo Roto. No, ahorita vamos para allá. Estos rotos están al otro lado. Te de miedo. Fuente del Tri, restaurante y cabaña. Tenemos gasolina. ¿Aquí es donde comimos? No. Fuente del Tri. No, no le cojo, tío. No. Se llamaba de otro modo. ¿Aquí es cuando comimos, papá? No, verdad? Sí, no. Porque tiene la misma saldita para acá y todo. No se acuerdan. Pero el trigo no. Es frente al Simon. La viejez, dice. Si va a ser aquí, porque para allá ya no hay nada, mamá. Y no se vale para allá, dice. Ah, dice que ya no hay nada. Solo tránsito local. Ah, solo tránsito local. A ver, vamos a ver si será aquí, papá. No, vamos a ser aquí, ¿no? Está bonita. Y hay que... Sí, sí, era aquí. Entonces, ¿cómo nos salimos para allá? ¿Cómo nos salimos de aquí? Sí, para allá ya no se vale nada. Sí, era aquí, ¿verdad, papá? Sí. Sí, ahí están los jueguitos y así.